¿Qué es lo que? Fue el envidioso ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dice, salgo a la calle, la noche es corta Mucha gente que en la calle a mí no me soporta Pero no me importa si no me aportan Y es solamente que este corte aporta ahí Si el problema lo corta a raíz Un par de envidiosos están por ahí Dime qué daño yo te hice a ti Para que hables tú más de mí Fue el envidioso yo Tranquilo trabajando, solo estoy mejor Todo sale cabrón Fue el envidioso yo Tranquilo trabajando, solo estoy mejor Todo sale cabrón Me gustan las morenas, también las que tiran No tú fíjate mami, yo te pongo arriba Todas las enteras con la mano arriba Tengo cien mil y yo lo calco encima Pa' explotar los dos Contigo mami, yo quiero explotar los dos Explotar los dos Fue el envidioso yo Tranquilo trabajando, solo estoy mejor Todo sale cabrón Fue el envidioso yo Tranquilo trabajando, solo estoy mejor Todo sale cabrón Me busco los míos, no coro con nadie Me busco con feca, saben cómo soy Un par de baby latina en bebidora Este imagen visto que es el mismo Floyd Las baby saben cómo yo soy Solo en la noche y sin amor Yo no lo escribo porque hace mejor Hace mejor Y mami, pégame contra la pared Y mami, pégame, tú sabes cómo es Y mami, pégame contra la pared Y merengueame, tú sabes cómo es Fue el envidioso yo Tranquilo trabajando, solo estoy mejor Todo sale cabrón Fue el envidioso yo Tranquilo trabajando, solo estoy mejor Todo sale cabrón Y mami, pégame contra la pared Y merengueame, tú sabes cómo es Y mami, pégame contra la pared Y merengueame, tú sabes cómo es Los favoritos de tu mamá y de tu papá Matos Ehi Ehi ¡Gracias!